Queremos invitarlos a todos a participar del séptimo encuentro de clásicos que se va a realizar el próximo 29 de octubre aquí en Colonia Miñón. La actividad empieza a las 9 de la mañana, se realiza en la plaza principal del pueblo y las inscripciones de todos los vehículos es sin cargo, es libre, gratuita y a cada expositor y acompañante se le entrega el almuerzo para el mediodía que consiste en pollo asado, ensaladas y pan. Va a haber un buffet que lo atiende la gente del club de fútbol del club de Viñón y bueno, durante la mañana se van realizando distintas actividades y por la tarde se realiza la prueba de habilidad conductiva. Se entregan presentes, trofeos por participación, certificados de participación y hay participaciones especiales de gente como Kamikaze que hacen un show de quemada de cubiertas y algunas cosas más y este año vamos a contar con la presencia del piloto del Rally Dakar, Pablo Pascual que va a estar contándonos un poco su experiencia de vida, su experiencia dentro de los 8 Rally Dakar que ya lleva realizado y bueno, vamos a hacer una especie de conferencia de prensa en el aula magna del Instituto Salesiano que es al frente de la plaza y del lugar del evento. Para acotar que no hay inscripción, la gente que participa no tiene inscripción y bueno, solamente se le pide algunos elementos útiles como para colaborar con el grupo Amtena que está haciendo el trabajo de solidario en las escuelas de la zona de Villa Tamís y en Santiago del Estero, para recordar que el que venga no va a tener el costo de inscripción. Se esperan más o menos empleados de moto unas 140, 150, siempre que el día nos acompañen porque por ahí si el día pinta lindo la gente por ahí sale, viene y lugares vienen, o sea no tenemos bien confirmado pero gente de lejos que dijo que le gustaría venir. Bueno, visita gente de provincias como Santa Fe, como Córdoba, Entre Ríos, la gente de Misiones, todos los años está acompañándonos, gente de muchas ciudades y pueblos cercanos, obviamente la gente de Brinkman, de Morteros, de San Guillermo, que bueno, junto con una agrupación mayor que es Acarmach, todos los clubes de la zona integramos esa agrupación y bueno, vamos asistiendo a los eventos que cada uno organiza. ¿La gente de Misiones también está confirmada? La gente de Misiones está confirmada que vendría y después es un poco como iniciaría, lo va dependiendo del día o del momento. Es interesante invitar a la gente de Travesía Santiago Adentro, que bueno, próximamente se va a desarrollar a partir del miércoles que viene, a que los pilotos que están acá en la zona que van a participar o que no participen, que se acerquen ese domingo, el domingo 29, a recibir la charla de Pablo Pascual, que aprovechen, lo tenemos acá, un piloto de Dakar que nos va a contar un poco la experiencia de vida. Esperamos que el 29, la gente que le gusta este tema, este tipo de evento, que se venga a pasar el día de Colonia Miño, que es una colonia muy linda para visitar y pasar un lindo día.